Somos tus amigos, bien peruanos, por eso cantamos, expresamos nuestros sentimientos Si o no, milagros del arte, mensajera del amor A ti mi madre querida, yo vengo a cantarte, bendita seas mi madre, por darme en esta vida Ay mamá, 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 no se ni como pagarte, tanto fue tus desvelos, ay mamá Con esta canción te recuerdo, madrecita, Catalina May White, para ti Ella está en el cielo, te bendice, te protege, sentimiento, sentimiento, milagro El amor de una madre, es lo más sublime, que nos da ver el ejemplo y cariño puro Ay mamá, 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 porque para una madre, no hay un hijo tan malo, ay mamá Mamita linda, goza y bailan, todos tus hijos están presentes Para alegrarte mamita linda, porque es un día tan especial Mamita linda, goza y bailan, todos tus hijos están presentes Para alegrarte mamita linda, porque es un día tan especial Para una madre, no hay un hijo malo, no hay un hijo sin vergüenza Porque madre significa amor, ternura, todo lo bueno que hay en esta vida Con bastante cariño Para la señora Blanca Pauca Arpatua Enmarcará, Callejón de Guaylas Eso sí, eso sí Y para ti, milagros Tú también eres una madre buena, generosa, noble Es el cariño de tus hijos Sheila y Ruse Ajá Seguimos bailando, seguimos gozando toda la noche Y se une la gente linda de Ayacucho De Cusco De Arequipa De Arequipa Moquegua Y todo el Perú